Hay que hablar de diferentes, con otras miradas, porque uno dice bueno quiero lograr diferentes sonidos al piano, quiero lograrle diferentes efectos al piano, quiero lograrle bla 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 bla, pero la mayoría de los pianistas siguen tocando con los mismos recursos de hace 100 años atrás, o más todavía, 150 o 200 años. Sin embargo, todo mundo está siempre pensando que el piano es un piano, es un piano, es como pretender decirle a un león que sea una ardilla, o a una ardilla que sea un elefante, el piano es piano y se acabó, y creo que todos los instrumentos es el más imperfecto, anti-humano, por todo lo que ya sabemos ya, el sonido del piano sale a casi un metro delante, no toca la cuerda, mientras que el violín toca la cuerda, mientras que lo sea, el piano no se abraza, el piano directamente hay que tratarlo como que es, no hay manera de amar el instrumento piano físicamente porque no lo toca, las teclas están metidas aquí adentro y esto es madera y mil cosas que producen el sonido, no, pero bueno, de eso hablaremos en otro momento. Entonces, sin embargo todo el mundo quiere sacar las diferentes cosas al piano porque los tocan exactamente igual, porque utilizan la misma técnica de siempre, y porque la técnica digital, o sea, la de los dedos, digitación, número eso, sigue siendo la misma. Y la pregunta es, ¿y por qué no empezamos a poner otro reto? Claro, hay una cosa, la mano ya tiene una forma que no se puede variar, pero habría que quizás violentar esta forma. Por ejemplo, hay una obra de Liz que... El final yo le cambié muchas cosas que me gustan, no es que no la pudié, simplemente le di otro vuelco, no sé, amplié otras posibilidades técnicas, son otras, más que todas. Por ejemplo, al final le costumbre que era así, podría ser así. Sería 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Para qué pasa? Si en vez de hacer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Utilizaría el i. Después. La verdad, acá ya es extremadamente difícil, porque acá tenemos, esto es extremadamente difícil, porque la mano no está hecha para hacerlo, está hecha para hacerla así, pero cuando tú haces esto, ahí subió otro tipo de articulación musical. Vamos haciendo uno, otro, 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 claro, lo que pasa es que tenés muy bien los cinco dedos. Es difícil eso, pero ya es otra vez el sonoro sería Ahí el pianista tendría una compleja situación que es intentar sin dañarse la estructura física de la mano Emparejar los dedos sí o sí, porque tampoco es poner un pedal No es necesario Ahí tiene un ejemplo Porque cuando uno hace eso, uno ya rompió el molde clásico de lo que se viene haciendo Y da otra perspectiva Y ahí, ahí uno dice, bueno, ya esto está sonando distinto Más allá de que, pues, yo pienso que el pianista realmente tiene que, al menos en el día de hoy Si quiere empezar a hacer una diferencia, va a tener que empezar a cambiar los recursos que hay en vivo Porque ya, creen, doscientos años, las mismas digitaciones, ya no las vamos Entonces hay que empezar a buscar otro tipo de digitación que dé otras perspectivas musicales Obviamente, tiene que ser un pianista que se siente un aventurero Tiene que ser un Julio César ¿Entiendes? Tiene que ser un conquistador del siglo XVII, del siglo XVIII, del siglo XIX Esos conquistadores que salían de la época romana Que salían, no a tirar ese cañonazo No, no, de lejos no, a batirse cuerpo a cuerpo Bueno, esto que es este piano El espíritu de un cuerpo a cuerpo, que realmente es el cuerpo a cuerpo lo que tienes acá No tienes que, entonces, directamente, posicionarse del piano Para que ese piano, te empiece a sonar un poco distinto Porque si no, va a ser la típica O sea, te siento muy pianista, conceptista Uno cierra los ojos y uno no sabe quién es Porque todos toman igual Uno más perfecto, uno menos perfecto Pero en realidad, es todo lo mismo Por ese incómodo Y no hablamos de las cantantes Los cantantes populares, honestamente, es para decir Bueno, muchachos, me quedé con Guadalba de Estrés Y Mike Jackson Y cuatro o cinco más A Willy Yustry, porque ahora hay el resto A Lara No me acuerdo la peido de ellas Y no sé Y a quién más Porque todas cantan lo mismo Las mismas canciones Encima, las escuelitas esas mediocas Portoamericanas que han salido Y que han llegado a la Argentina Que la hacen así No, es terrible Si quiere escuchar en serio Si uno quiere directamente Guadalba de un poquito ahí Con un trago de rock Y la luna de apagada está bien Escucha, no se le importa Pero cuando uno quiere empezar En algo distinto Tiene que empezar a modificar las estructuras Y esto es una buena forma Por eso, yo siempre digo Todo lo que uno pueda tocar En realidad no pasa No importa Ejemplo Usa Maestros Un payador Y que también lo que no me Lo que uno quiere hacer Y va a mirar me echando cosas Claro, siempre intentando No romper la estructura emocional La estructura intelectual Para lo que fue creada la obra Porque si no estaría haciendo otra obra Que también puede ser O sea, acá todo puede ser en la vida Simplemente corresponde si lo que tú vas a hacer Vale tanto la pena como para vos Yo, por ejemplo, eso me lo hago Con Beethoven para mí es intocable Vamos a decir, es intocable Porque la verdad, honestamente Nadie va a lograr nunca nada de eso En este instante haría una versión Que por ahí puede ser posible Pero yo, Mozart y de todos Y de todos, Chopin Tampoco Depende Si voy a hacer una cosa La haría totalmente nueva Utilizaría de pretexto No sé La melodía O un fragmento de la melodía Pero hay otra cosa Se diría Sobre la obra tal Y ahí uno se transforma Como quiero Como tiene ganas Y ya no Porque Liz Depende de la obra La sonata de Liz No la tocaría nunca No la transformaría en nada Porque la verdad, honestamente No vale la pena Schumann Es tan exquisito Todo lo que hace Que no vale ni la pena Intentar cambiar nada Porque no ganas en nada Brands tampoco Escriben menos Procofe menos Bueno, no da tampoco Para eso Pero hay muchas obras Que sí Que uno puede directamente Pensar desde otra perspectiva Pensarla desde otra perspectiva Que por ejemplo Lo que hizo Bordeaux Me encantan Los arreglos Que hizo Bordeaux Ahora Yo también dice Lo arreglo No a Liz Sino Al Bolodov Que cambió Liz Dice Y está La razón De los deces Me encantó Pero Imagínate tú No tenía un libro Alguien me consiguió Una Una fotocopia De una cosa Que él había escrito a mano Y es que yo no se entendía nada Principalmente la nota Es una parometicota Bolodov ¿Qué entusias que tú eres? O sea Aquí está La propia La cuba El tigre Bueno ¿Sabes qué? Y lo cambié Todo Si es lo mismo El cambio Era todo Y la estructura No la estructura Bueno Bien Porque ahora Estás muy bien Pensada La razón Ya número 13 Y él la se la cambié A ver Loco Yo no me voy a poner Que es la de Bordeaux Porque no es la de Bordeaux Eso era la de Bordeaux Pero le cambié Todo Toda Toda la estructura técnica Y no para suavezar La cultura está más difícil todavía Que la de Bordeaux Muchas razones Está más difícil todavía Que la de Bordeaux Porque yo las cambié totalmente Y las estudié distintas Pero bueno A lo que yo voy Hay que intentar pensar En total Pensar No cuesta nada Tener un poco de tiempo Y un poco de dolor de cabeza Y probar y probar y probar Probar y probar Y probar Hasta que Dios mata Así hizo Horowitz Así hizo Bordeaux Así hicieron Feinberg también El maestro ruso De conservatorio Fino Hicieron mucha gente Entonces uno Desde acá Está en posición cómoda Encima Nadie se acuerda De como tú lo tocaste Porque eres tan igualito Como el vecino de Hong Kong Como el vecino de De Alcarta Como el vecino de Viennández Sur Como el vecino de La Habana Como el vecino de Buenos Aires Entonces ¿Para qué te sirve? ¿Para qué? ¿Vale la pena? Ah bueno Sí Pueden tener una segunda estructura Hablar con el maestro de Arlan Y poner las mil caras Y bueno Capaz que Ya que se muera Por las mil caras No por los estacionados O sea Ahí Tienen que pensar No es mal ideado Después si salió O no salió Ya uno Sacará sus cuatro Convulsiones Así que por el momento Vamos a empezar A cambiar estructuras Técnicas Para que eso a su vez Encuentre Un destello distinto Música A ver qué pasa Lo mejor es Escuchar O sea A ver si eso No la hizo Para tocar Un salón Y uno Técnica Y después Llegar la potencia SSK Un par de veces Y después Y me dice Lo voy a hacer como me gusta Lo voy a hacer como Entonces Entonces Bueno Dice Todo un arreglo Técnico Pianístico Muy difícil Y al final Es Música 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 e e e y y Música 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 Estou com a migração toda a sua onda. Música 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 Música